¿Dónde y cuándo se pueden ver auroras? Pues en principio, para ver una aurora es necesario esperar 11 años, es decir, hay que estar en un máximo solar y no es posible ver auroras desde cualquier parte de la Tierra, tenemos que viajar a los polos. Hombre, lo más sencillo es ir al Ártico, alrededor del polo norte, ¿de acuerdo? Porque viajar a la Antártida será muchísimo más complicado. Bien, pues vamos a ver los detalles, repito, de dónde y cuándo podemos ver auroras. Bueno, lo primero que hay que entender es que las auroras se forman alrededor de los polos terrestres, pero cuidado, no los polos geográficos, sino los polos magnéticos, porque hay que recordar que el origen de las auroras está en el Sol, en el viento solar y como el viento solar entra en la Tierra siguiendo las líneas de campo magnético y acaba chocando, siguiendo esas líneas de campo magnético con la atmósfera de la Tierra y formando las auroras. Por tanto, habrá que situarse alrededor del polo norte magnético. ¿De acuerdo? Y los polos magnéticos terrestres tienen el problema de que no están fijos, ¿vale? Sino que debido a que su origen está en el interior terrestre, el hierro fundido del interior de la Tierra que actúa como una dinamo, pues entonces los polos se mueven, ¿de acuerdo? Pueden tener movimientos tan importantes como 40 kilómetros al año. Si miramos el detalle del movimiento del polo norte magnético, que es lo que tenemos en pantalla, vemos que a principios del siglo pasado, en 1900, estaba situado al norte de Canadá, pero que se ha ido moviendo, se ha ido desplazando con los años hacia justamente el polo norte geográfico y el año que viene, el año 2015, va a estar realmente cerca del polo norte geográfico. Es decir, que casualmente va a coincidir el polo norte magnético con el polo norte geográfico. Bien. ¿Dónde ir a ver auroras australes? Pues son, como he dicho anteriormente, las más complicadas porque principalmente se ven desde la Antártida y la Antártida, bueno, no es un lugar que podamos coger un avión comercial y que nos lleve a un aeropuerto, ¿de acuerdo? La Antártida está solo destinada a misiones científicas y es necesario realizar algún trabajo de ciencia para poder llegar realmente a la zona de auroras de la Antártida. Si es posible, desde el hemisferio sur, ver auroras, cuando la intensidad de las auroras es grande, si es posible verlas desde las zonas más al sur de Australia, por ejemplo, desde Tasmania, y desde las zonas más sureñas de Nueva Zelanda. ¿De acuerdo? Muchísimo más complicado, por no decir imposible, desde la Patagonia chilena o argentina porque el polo sur magnético está desplazado está desplazado a la zona de Australia, hacia la zona de Australia. Con lo cual, repito, desde el hemisferio sur, si queremos ver alguna aurora austral, debemos desplazarnos al sur de Australia, Tasmania es un buen lugar, o al sur de Nueva Zelanda. Y si las auroras son muy intensas, si es posible observar auroras desde estos dos emplazamientos. Lo más sencillo, y probablemente barato, es desplazarse al Ártico a ver auroras boreales. Bueno, podéis ver en la imagen la zona de formación de las auroras boreales, sería el círculo pintado de verde. Y bueno, pues actualmente se pueden ver auroras desde el norte de Europa, desde el norte de Escandinavia, sería el norte de Suecia, Noruega y Finlandia. Se pueden ver auroras también desde... Y muy buenas auroras, está en pleno círculo, desde Islandia. El sur de Groenlandia también es un lugar espectacular, es un lugar donde se forman muy buenas auroras. De hecho, nuestras retransmisiones, nosotros estamos situados en el sur de Groenlandia, Narsar Swag, o también vamos a retransmitir, estamos retransmitiendo desde el sur de Islandia. También se pueden ver auroras desde el norte de Canadá, desde Alaska y desde toda Rusia, desde el norte de Rusia, lo que sería Siberia. ¿Y cuándo es el mejor momento? Ya sabemos dónde, tenemos que ir a los polos, al Ártico, a la Antártida, pero ¿cuándo? Porque no siempre podremos ver auroras. De hecho, es importante entender que las auroras, a diferencia de otros espectáculos celeste, es un fenómeno probabilístico. ¿De acuerdo? Un eclipse total de Sol o un eclipse total de Luna es un fenómeno determinista, se produce a una determinada hora, ¿de acuerdo? Y sucede seguro. Bueno, a no ser que tengamos nubes y no podamos ver el Sol. Pero si el día está claro, si no hay nubes, en el momento en que las predicciones nos dicen que se producirá el eclipse, sin ninguna duda se producirá el eclipse total de Sol. Las auroras, en cambio, es un fenómeno probabilístico. Es decir, nosotros vamos a tener una probabilidad de ver auroras. De hecho, cuando el Sol está activo, la probabilidad es alta, pero nunca tendremos la certeza. No podemos predecir y decir bueno, pues el día 10 de agosto a las 8 de la noche vamos a ver auroras. ¿De acuerdo? Es, siempre será un tema probabilístico. ¿Cuándo hay, por tanto, más probabilidad de ver auroras? Bueno, pues será en los máximos solares. ¿De acuerdo? En el gráfico veis la evolución de la actividad solar con el observable que son las manchas solares. Es decir, estamos viendo la cantidad de manchas en la superficie del Sol que está relacionada, repito, con la actividad solar y vemos que hubo un máximo de actividad solar en el año 2001. fue el último máximo y que actualmente estamos en otro máximo solar. Entre máximo y máximo 11 años aproximadamente, 11-12 años aproximadamente, con lo cual ahora, entre los años 2012 y todo este año y el año que viene es un momento, es un buen momento para ver auroras. Pasado este máximo tendremos que esperar al siguiente que se producirá, pues bueno, aproximadamente podemos estar hablando del año 2000, 2026, 2025, ¿de acuerdo? Aproximadamente tendremos el siguiente máximo solar. Por lo tanto, hemos de, si queremos ver ahora aurora, hemos de desplazarnos ahora al Ártico, este año, repito, y el siguiente. Cualquier época del año, en principio es buena, la recomendación es ir alrededor de los equinoccios y sobre todo alrededor del equinoccio de otoño, entre los meses de agosto y septiembre. Es decir, un buen momento para ir a ver auroras es desde mediados de agosto hasta finales de septiembre, que las temperaturas todavía son aceptables en el Ártico. ¿Cualquier momento de la noche? Bueno, la recomendación también es alrededor de la medianoche local, como veis en la diapositiva. Es decir, la máxima actividad de las auroras se suele producir alrededor de la medianoche local, entre las 11 y la 1 es cuando más probabilidad tendremos de ver auroras boreales. de la medianoche. Gracias.